Arriba las manos, arriba la manito ¡Ey! 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 ¡En vivo, 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 vivo! ¡Llegan los auténticos! ¡Diablos de la mandurria! ¡Originales! ¡Los creadores! ¡Máximo Sanazar! ¡Jaime Huanca! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Opa! ¡Jaime fin para bailar! ¡Máximo fin para gozar! ¡Máximo! ¡Tú ya sabes, Máximo! ¡Oye, tocadito Jaime! ¡Las mujeres primero miran el bolsillo de la bichetera! Y después, de repente, se fijan en tu corazón, tu sentimiento ¡Ey! ¡No! ¡Mentira! ¡Vamos, vamos! ¡Diablos! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para chilear! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Htre. 550,000! ¡Las mujeres primero miran el bolsillo! Carrocha yucta, no vas con tu pacha, y vas con el pasacos ¡Vamos, Gerber! ¡Carlos! ¡Royer! Quina, ripucho, quina, pasacho, a su mejor miño, papá Quina, ripucho, quina, pasacho, mucho mejor miño, papá Con mi pasñata, con mi sin pastar, caña, coste, por y conay Con mi pasñata, con mi sin pastar, caña, coste, por y conay ¡Échale, échale, échale! Ripucho, quina, pasacho, ripucho, quina, pasacho, a su mejor tacha, por ripuch casa Mucho mejor tacha, ta ripuch casa ¡Más arriba, chicas, más arriba! Ripucho, quina, pasacho, ripucho, quina, pasacho, a su mejor tacha, por y conch casa Mucho mejor tacha, ta ripuch casa ¡Bien zapateadito, gozadito, chelialito! ¡Bien zapateadito, no! ¡Bien zapateadito, chelialito! ¡Sí, sí! ¡Y todo lo que hago! ¡Para la cumbia! ¡Así!